Muchachos, hay algo allá afuera. Estamos viéndolo. ¿Quién eres? Tú no eres un gato. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué es eso! Vete de aquí, ¿quién eres? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Te estoy grabando, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí en mi casa? Tú no eres un gato. Tú no eres un gato. Te ordeno que te vayas de mi casa. ¡Mancho! ¡Mancho! ¿Qué es eso, mi hija? Se abrió la puerta. Se abrió la puerta. Se abrió la puerta. ¡Ay, güey! Se abrió la puerta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Regina, están tocando! ¡Regina, está tocando! ¡Regina! Ya le abrió la policía. Y ahorita va a venir... Traeme un palero. ¡Hola! ¿Qué hiciste? Traeme algo. Traeme algo. Va a venir ahorita la policía. Corre. ¿A qué estás molestando aquí? ¿A qué estás molestando aquí? Ya te habías ido. ¿Qué quieres? ¿A quién quieres? ¿A quién quieres? ¿A Regina o a quién quieres? ¿Cómo que a mí? ¿A quién quieres? ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Se paró! Quién chingado eres. ¿Quién te mandó? ¡No!